La música es la música El que es el que es la música El que es el que es el que es la música Imagínense que Esa serie que miran todos los días en la televisión Que pudieran estar dentro de ella Que pudieran interpretarse en el mundo Que pudieran relacionarse con personajes Y ponerse en el papel del protagonista Muy bien, no? es que la realidad eso ya existe se llama videojuego el videojuego es un producto de entretenimiento creo que todos podemos estar de acuerdo con ello pero esa nueva razón por la que se nos autoestima lo vemos como un pasatiempo como una distracción pero yo personalmente creo que es capaz de más que es capaz de entregarnos un mensaje de hacernos sentir de enseñarnos valores por medio de las instituciones a que me refiero con esto bueno para ir a esto les voy a hablar de un juego que estuve jugando hace poco llamado Especos del Área me ponemos en los pies del comandante Walker nuestra misión es rescatar un grupo de refugiados que se encuentran en Dubái en medio de un terrible conflicto bélico y además cartas estructurales que están encima de todo eso la primera mitad del juego es bastante crítica, se podría decir nos salió un paso a los tiros matando hordas de soldados enemigos que solo están haciendo para hacer daño el combate es expresivo y adrenalítico lo podríamos ver con el detenido ¿no? Llega un momento nos encontramos estrichelados tenemos un campamento entero de soldados adelante maestro la defensa por métodos convencionales no es una opción por suerte tenemos un mordero que un soldado maestro nos permite cruzar para, bueno, limpiar el camino para seguir avanzando paramos en una cámara que nos permite ver el terreno y bueno, cargamos al terreno y estamos esperando a ver una dos tres cinco siete se escuchan gritos expresiones y de repente silencio nos pasamos por encima de la cobertura y vimos que todo el terreno fue arrasado no hay ningún signo del movimiento bueno queríamos seguir nos bajamos y pasamos por el medio de toda la discusión esta vez los soldados enemigos no están simplemente muertos como muñecas de trajo de los enemigos sino que esta vez se muestra su humanidad que podemos intentar agonizar llamar por su familia no son simplemente blancos a los que nosotros les disparamos ya está y seguimos con nuestro camino pero bueno eso no es malo ¿no? no pasa nada lo que si pasa es que cuando nos cruyamos al final del camino nos encontramos con que esos refugiados a los que queríamos rescatar estaban en este mismo campamento estaban siendo cuidados por esos militares y de la misma manera no se debían ver pero es verdad no se debían venir el horror inunda del comandante Walker imagina a nosotros el jugador porque yo soy el que dio la orden de disparar esas cargas muy totalmente y mi culpa estaba cegado por la adrenalina del juego y no me paré a pensar en lo que podría estar llegando a hacer esto esto ya no es muy entretenido ¿verdad? el pollo ya me quiere contar algo me quiere transmitir un mensaje un mensaje sobre lo tangible que es la guerra sobre el contraste que es entre la glorificación del conflicto bélico y lo que realmente es cómo cambia la gente sobre cómo nos podemos matar buenos y mal sobre todo sobre nosotros sobre el jugador y la manera que tenemos de ver este tipo de obras se supone que era un poquito ¿no? yo digo si una obra puede hacerme sentir una sensación de vacío en el estómago un juego puede ser eso imagínese lo que se puede hacer en este medio imagínese las posibilidades que tenemos entonces a ver quiero volver al principio los quiero invitar invitar a buscar algún mundo en el que nace transportado algún personaje con los que se quieran relacionar alguna aventura que quieran vivir por medio de sus pantallas los quiero invitar a jugar una historia muchas gracias 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 gracias